Sin avisar ni siquiera dijo adiós y nunca más regreso Apenas puedo andar y respirar Amigos míos no hay consolación Pregunto por la razón Algún motivo por el todo Quiero escapar Alguien llena mi lugar Otra llena mi lugar Yo no lo puedo creer Siempre creí que nunca viviría algo así Alguien llena mi lugar Otra llena mi lugar Yo no lo puedo creer Me sorprende la vida No sé cómo continuar Alguien llena mi lugar Siento un deseo fuerte de morir O no volver a sentir Que alguien me arranca todo En un corazón Y sé que ella es guapa Más que yo Que tiene mi necedad Y en su mirada Felicidad Alguien llena mi lugar Alguien llena mi lugar Yo no lo puedo creer Siempre creí que nunca viviría algo así Alguien llena mi lugar Otra llena mi lugar Yo no lo puedo creer Me sorprende la vida No me puedo continuar Alguien llena mi lugar Alguien llena mi lugar